A final, este momento es difícil de explicar cuando vas a... Porque ahí todavía estás con la cabeza en el partido, pero sí que estás mentalizado en lo que vas a jugar. Ahí podés decir que los nervios están todavía. Después cuando empieza el partido los nervios se van. Este que es el penal, el penal de Leo. Es el inicio de decir, bueno, estamos, estamos, estamos cerca. Sí que era el inicio de algo. Ahí está Cuárez. No, este es el 3-2. Bueno, este es el gol de Leo del 3-2. Ahí con suspense porque no sabía si era gol, si lo habían dado o no lo habían dado. Y ahí sí que hay un momento que, bueno, no digo que pensamos que estaba ganado porque quedaban 5 minutos, pero ahí sí que todos pudimos pensar, se dio, ¿no? Se dio. Ya está. Y otra vez el fútbol nos enseñó de que no. Bueno, esta es la de Colomaní con el Dibu. Yo, te soy sincero, en la cancha no la vi así, porque así es infartante, sinceramente. El de Gonzalo yo no me canso de mirarlo. Es emocionante. Porque, claro, el que relata siendo argentino es algo, un momento inolvidable. Y este es cuando Leo levanta la copa. Pero por momento digo que no es verdad. Parece que no es verdad. Porque si me remito a 4 o 5 años atrás, cuando empezamos, no digo que era una utopía, pero sí que era, en el momento que estábamos, era difícil pensar. Aunque teníamos confianza de la cultura futbolística nuestra, de que había material, ganar una Copa del Mundo es tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Y lo conseguimos. ¡Gracias!